Hay un problema acá, ¿por qué es verano y se perdió el pato? A ver, contámos. Qué raro que el pato no vino, porque ya empezó el verano. A ver si mis amigos saben algo. Le voy a llamar. ¿A quién te se llama? A León. León, a ver, vaya León. Hola. 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 ¿Cómo andan? Bien. ¿Has visto el pato? No, solo encontré muchas plumas que eran blancas y anasajaras. Ok, bueno, sí, vamos a reunirnos todos en la playa. Si quieres, puedes llevarlas, ¿ok? Bueno, chao, nos vemos. ¿A quién vas a llamar ahora a ver si está el pato? Al gatito. Al gatito. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿A mis zapatos? No. Bueno. Ok. Si quieres, nos podemos reunir en la playa. Ok. Ok. Ahora, ¿y ahora quién vas a llamar? A ver si es el pato. Al pedo. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿A mí es el pato? No. Bueno, si quieres nos podemos reunir en la playa. ¿Ok? Ok. Bueno, ¿y ahora quién vas a llamar? Ah, la chica. A ver qué dice la chica, si el pato apareció este verano. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Has visto el pato? No. Bueno, si quieres nos podemos reunir en la playa a las 7. Está bien. Nos vemos. Chao. ¿Y ahora quién vas a llamar? Al, 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 al tito. ¿Cómo se quiere? A ver. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Has visto el pato? No. Pero las no me salieron en mi casa en donde la recogí. Si quieres nos reunirnos en la playa a las 7. Sí, me las traes. Ok. Bye, bye. Bueno, nos vamos a buscar el pato. Acares por acá, a ver si el pato llegó. No fue más. A ver si el pato llegó. ¿Llegó el pato? ¿No llegó el pato? ¿No? No. ¿Y no hay nada por allá? ¿No hay nada por allá? ¿No hay nada por acá? ¿No hay nada por acá? ¿Qué hay acá? ¿Qué tiene la botella? No hay nada por acá. No hay nada por acá. Un mapa. ¿Un mapa? A ver si es un mapa. ¿Es un mapa? Sí. ¿O un mensaje? Es un mensaje. Bueno. ¿Lo van a leer los padres a ver qué dice el mensaje del pato? ¿Por qué no vino este verano? ¿Sí? ¿Sí? A ver qué dice el pato por qué no vino este verano a la playa. Queridos amigos, les escribo desde el norte. Les tengo en la computadora para hacer más rápido y llené mis claves de pulmón. Por suerte conseguí un ángel y se me ocurrió usar esta vía de comunicación. Lenta y segura. Estoy muy feliz porque formé una familia. Así como yo leo, un sí, como sí, a una pata, se llama una pata y es preciosa y lo más genial. Son dos son otras patitas de patitas que ya tenemos. Solo hay un problema. Son de demasiados chicos y no vuelven a volar tanto y tan viejos. Eso sí para el verano que viene consiga un buen largo. Eso sí es grandecito, mejor. Y así nadaremos todos juntos. 10, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Hasta pronto, amigos!